Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM revistas online entre otros pero también están los consumidores que no son creadores de contenidos y se les recomienda que si no quieren ser engañados manipulados por la información que sepan verificar su credibilidad del sitio ahora pasaremos a otros temas que son los roles de los medios y sus directores los medios tradicionales como la televisión radio periódico un ejemplo los periódicos tardaron en adaptarse porque carecían de los conocimientos sobre el negocio de internet esta parte de experiencia trajo un declive y pérdidas así que los tomaron como una estrategia de negocios e intentaron ver qué podían hacer para integrarse a internet en algunos sitios las suscripciones eran gratis y en otros se cobraban y así eran las estrategias pero lo único que buscaban era volverse visibles en la plataforma de internet algunos medios sociales no sabían la planificación y la estrategia de cómo utilizarlo así que las herramientas que tenían para explotarla las desperdiciaban hace apenas unos años las compañías de medios comenzaron a ser conscientes del uso de internet y de la plataforma para cómo saber comunicar otro tema son los profesionales de comunicación ante la web 2.0 y lo que quieren es sacar el provecho de todas las plataformas como los periodistas con twitter las noticias las analizante hay factores que constituyen a un profesional del periodismo la primera es su reputación todo lo que tengas en tu red social habla de ti cada palabra si te equivocas no importa ya eliminarlo porque es en vano ya un usuario pudo ver tu publicación la segunda de la relación del periodista con su medio la tercera es la relación del periodista con su audiencia el siguiente tema es la exposición pública de las fuentes políticas las distintas fuentes pueden ser políticas científicas institucionales académicas entre otras tuve también es una herramienta base para desarrollar su marca y la comunicación en los medios periodísticas y con su público final porque se tiene que ser consciente de los riesgos que implica exponerse directamente con el público ahora la opinión pública como ya lo mencionábamos la web social otorga al receptor ser parte de un nuevo rol que es el del creador y del emisor de contenidos a ellos se les llama prosumidores y tienen el poder de influir de manera indirecta en cómo el mensaje generado por los medios impacta en el público que va destinado y hay usuarios que son pasivos que es el lector por sí solo no puede considerarse como un líder de opinión pero es importante para crear tendencia todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado dónde está el negocio de la web social fácil es la publicidad por ejemplo tuviera generar todos sus ingresos a través del mercado publicitario tweets patrocinados cuentas promocionadas patrocinadores y comercialización de sus datos a otras empresas con la información que cada usuario produce facilitan la estrategia publicitaria de la compañía porque ya saben a qué público dirigirse ahora ya sabes cuando hay un servicio gratuito tú eres el producto por último a quién pertenecen los contenidos simplemente a las empresas que tomaron la delantera y con google la cabecera por eso hay que cuidar todo lo que compartimos de nuestra vida no sabemos hasta dónde puede llegar la información espero que haya sido de utilidad la información que les proporcioné fue basado en una parte de la tesis doctoral de internet comunicación y sociedad de red por guillermo gonzález benito nos vemos hasta la próxima gracias agencia informativa